A las 11 organizaciones que junto con las que la semana pasada y a lo largo de este proceso electoral se han venido sumando. Este próximo 12 de febrero yo invito a cada uno de los habitantes del municipio Sucre, a cada uno de los habitantes de Miranda y sobre todo a todos los venezolanos a que con fuerza, con alegría, con emoción, con nuestro voto. El 12 de febrero hay un camino, hay un camino para Venezuela, hay un camino para Miranda y hay un camino para nuestro municipio Sucre. Vamos con alegría todos los que tenemos el derecho, no nos podemos resignar ni mucho menos conformar. Tenemos derecho a seguridad, tenemos derecho a educación de calidad, tenemos derecho a salud, tenemos derecho a soñar juntos, a ser de Venezuela una patria hermosa, una patria grande y eso lo vamos a lograr el 12 de febrero, haciendo con el voto de cada uno de nosotros candidatos unitarios a presidente, los candidatos a gobernadores y en nuestro municipio.